hola que tal amigos de claire educa como están espero que de lo mejor disfrutando de un vídeo más de esta colección de video tutoriales para aprender a utilizar moodle en su versión 3.1 mi nombre oscar arturo cruz hernández tu amigo y servidor y quien está contigo trabajando en estos momentos este curso completo de moodle en esta ocasión en este vídeo vamos a realizar la integración de una herramienta muy famosa muy antigua y que nos va a permitir a nosotros crear algunas actividades u objetos de aprendizaje que podemos incorporar en nuestra plataforma y me refiero más que nada a la actividad llamada o al paquete llamado hot potatoes este paquete es un paquete muy famoso muchos profesores seguramente ya han trabajado con este paquete y sin ningún problema este paquete puede ser integrado a nuestra plataforma con moodle de la siguiente manera el proceso es el que vamos a ver en este vídeo tutorial de hot potatoes es una herramienta que incluye una suite de seis aplicaciones es decir podemos crear seis tipos de actividades con esta herramienta podemos crear actividades de opción múltiple o preguntas de opción múltiple preguntas de respuesta corta frases mezcladas y otros ejercicios que se van a poder agregar a nuestra plataforma claro que primeramente tenemos que descargar el programa de instalación si tenemos windows utilizar este enlace hot potatoes 6.3 el instalador acá lo estoy descargando es un archivo con extensión punto excel que vamos a descargar también podemos descargar este programa para un ambiente linux en el ambiente linux o en nuestro sistema operativo de linux debemos saber debemos instalar la aplicación llamada wind que nos va a permitir a nosotros trabajar con aplicaciones de windows aún estando en linux o también en caso de que tengamos mac windows o linux podemos crearnos también este este paquete este paquete que nos descarga a nosotros una carpeta completa donde incluye la máquina virtual de java y con esta aplicación nosotros podemos trabajar sin ningún problema esta herramienta esta suite llamada hot potatoes bueno la página oficial es esta página que estamos viendo en estos momentos es la página que estamos viendo en estos momentos y bueno es de es esta página es de donde yo descargué la carpeta que ya trae el la máquina virtual de java y con la que yo puedo trabajar en este ambiente de mac bueno después de esta breve introducción de esta aplicación de esta suite llamada hot potatoes con la que vamos a poder crear elementos interactivos y poderlos cargar a nuestra plataforma vamos a ver cuál es el proceso para anexarlos a la misma a nuestra plataforma de moodle tenemos que entrar a nuestra plataforma y en este vídeo en particular quiero trabajar con la con una plataforma que ahorita les voy a comentar en qué consiste la van a poder encontrar ustedes en la siguiente dirección claranetwords.net diagonal proyecto acento gráfico acá tenemos esta plataforma que es un nuevo proyecto que estoy trabajando con maestros que están por presentar su proyecto de titulación de la maestría en la universidad popular autónoma del estado de puebla campus tehuacán con ellos generamos esta plataforma que está alojada en mi servidor y vean ustedes este es el inicio de de este proyecto los que vemos acá son los maestros que están a cargo de este proyecto llamado proyecto acento gráfico y vean ustedes esta es la apariencia que tienen estos momentos esta plataforma en esta plataforma vamos a agregar el plugin para poder trabajar con la herramienta o la suite de hot potatoes entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar con nuestra cuenta de administrador vamos a colocar los datos de acceso nuestros datos nuestros datos del administrador y una vez estando dentro vamos a irnos al administrador del sitio en este apartado vamos a agregar o a instalar una extensión externa entonces nos vamos a extensiones instalar módulos externos en videos anteriores dentro de los primeros videos veíamos dos formas de cómo cargar o cómo instalar módulos externos podemos hacerlo dando clic a este botón que me va a dirigir directamente al directorio de extensiones de moodle a la página oficial de moodle y desde ahí voy a poder instalar la extensión o también si ya detecté que extensión es la que voy a ocupar acá la descargo a mi computadora la selecciono y la subo a mi plataforma es el proceso que vamos a ocupar en estos momentos este es el paquete este paquete se llama hotpot lo elijo y voy a subir este archivo una vez que el documento se subió a la plataforma voy a darle clic a este botón instalar módulo externo desde archivo zip para que este paquete para que el contenido de este paquete se instale en mi plataforma como este paquete no tiene ningún tipo de problema o de ya sea de compatibilidad la validación pasa y nos manda el mensaje de que la instalación puede continuar vamos a darle clic al botón de continuar posteriormente vamos a darnos cuenta que del lado izquierdo nos aparece el nombre de la extensión y el directorio en el que se ha instalado o se va a instalar más bien el nombre de la extensión se llama hotpotatoesquids es el que vamos a estar cargando nos vamos hasta la parte inferior y en la parte inferior le damos clic al botón actualizar base de datos módulo ahora nos va a aparecer esta ventana nos desplazamos a la parte inferior y le damos clic al botón continuar en la siguiente ventana que es la que vamos a ver a continuación vamos a realizar una configuración inicial y general de este plugin que acabamos de cargar los ajustes para hotpotatoesquids acá ustedes pueden realizar la configuración que consideren necesaria para personalizar el ambiente que van a estar ustedes viendo en sus actividades creadas con este plugin no voy a tocar nada momento voy a darle clic al botón guardar cambios y listo para ver si mi plataforma ya aceptó este plugin no me queda más que irme a algún curso que esté yo trabajando y dentro de ese curso darle clic al botón de activar edición una vez que dé clic a ese botón de activar edición voy a darle clic a añadir una actividad o recurso y aquí vamos a darnos cuenta que tenemos ahora una actividad llamada hotpot y vamos a leer un poquito la descripción el módulo hotpot le permite a los profesores distribuir materiales de aprendizaje interactivos a sus estudiantes vía moodle y ver reportes sobre las respuestas y resultados de sus estudiantes una actividad hotpot puede manejar ejercicios creados con los siguientes programas de autoría tenemos aquí algunos ejemplos de programas que nos van a permitir a nosotros crear actividades hotpot y cargarlas posteriormente aquí a nuestra plataforma y bueno de momento sería todo para este vídeo en el que aprendimos cómo cargar una extensión o un plugin de la suite llamado hotpot en próximos vídeos vamos a ver cómo crear una actividad en hotpot y 2 y el proceso para enlazarlo mediante esta actividad hotpot a nuestra plataforma muy bien si te gustó este vídeo no olvides darle clic al pulgar arriba así mismo compartirlo con tus contactos en caso de que requieras de los servicios que te ofrece clara networks para contar con tu propia plataforma no dudes en escribirme a ventas arroba clara networks punto net y con mucho gusto estaré ateniéndote mandándote una cotización que seguramente estará dentro de los alcances de tu bolsillo nos vemos en el próximo vídeo